Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y comas ganas, puedas lo que quiero Aunque te vendas como ángel, la oficial tiene sus trucos Y es por eso que hace tiempo ya no lo es, no solo Y es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro, me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y comas ganas, puedas lo que quiero Aunque te vendas como ángel, la oficial tiene sus trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Rygax Ella me sabe enloquecer No se puede contener Y las horas se nos pasan Y te quiero así Media loca y diferente La cafeína de mi corazón Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Más pisarte en estos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Más pisarte en estos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Bailando boca a boca Contigo perderme Yo contigo perderme Yo contigo perderme Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte Tenerte Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte Tenerte Aún Que tengas Cheg'dan Cheg's Gracias por ver el video.